y ya que terminamos pues como la exploración decidimos dejar dos cámaras grabando y todos nos fuimos entonces mientras estábamos acomodando y saliendo ocurrió esto de aquí esta es la primera vez que voy a ver las grabaciones que se hicieron por la noche así que vamos a ver que tal ¿qué pasa ahí? se escucha como si alguien estuviera caminando ¿no? y moviendo un montón de cosas así que vamos a ver ¿está aquí? así que vamos a ver este fue cuando nos fuimos y dejamos las cámaras y no había nada alrededor realmente no hay nada y no se escucha nada o sea algo muy impresionante que nos llamaba mucho la atención era que mientras estábamos adentro no se escuchaba nada de afuera y si estábamos en cuartos diferentes no nos escuchábamos para nada entonces se me hace raro que se escuchen tantos ruidos porque no se escuchaba nada de afuera entonces pues eso es totalmente lo que pasa adentro así que vamos a ver grabando yo no me había fijado que brinco a mí la verdad no me dio miedo pero sí me sorprendió que pasará y fue justo lo que estábamos diciendo de los casquillos de las balas que se escucharon varias veces pero en esta justo yo había comentado escuchamos una vez y muy leve entonces yo comenté aviéntanos otra pero así como de juego y en eso ocurre y fue la más fuerte que nos aventaron ya que regresamos a recoger las cámaras de que las dejamos solas decidimos dar otra vuelta por si acaso sí sí sí, acaba de aclarar que no había ninguna niña ¿verdad? con nosotros entonces me gustaría que si ustedes vieron algo y nosotros no lo vimos o no lo resaltamos como para que ustedes lo vieran lo pusieran en los comentarios para anotarlo si tienen el minuto exacto para ir a ver y pues espero que les haya gustado mucho esta exploración hicimos un buen trabajo espero y nos estamos viendo en el siguiente si les gusta ya saben regalarme un like en lo que fue toda esta serie de videos para yo saber que les gusta y pues ver a qué otro lugar podemos ir así que muchas gracias ¿cuál fue tu primera impresión al ver la hacienda? esperen pausa no sé no había pensado cuando entraste ¿cómo te sentiste? estoy pensando ¿cómo nos sentimos? no, 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 no yo todo no sé ok ahí está y bueno es toda en la pared ah perdón ahorita que nos salgamos la prendo ya y además cuando entramos en un cuarto había un closet de estos pegados pues eso digo porque luego los maíces comidos ya no sé si sí o si no las piedras pegadas hay como mucha basura de esta como maíces comidos creo y comentabas que había un cuarto dentro de un closet y bajaron ¿bacante? sí pero al final sí bajamos y sí vimos lo que había ahí escondido no ¿sí había algo escondido? no los maíces comidos los maíces comidos y al final se habrán visto que me dio un trancazo creo que sí con cuidado ¿qué pasó? ¿qué pasó? y se sentía raro ahí abajo ¿no? y se sentía raro ahí abajo y se sentía raro ahí abajo no 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 comentaste que había un cuarto dentro de un closet te metiste ese cuarto no 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 Escucha, escucha las piezas todos así, comiendo todo. Como que te estaban viendo desde una ventana que estaba allá arriba. Ya. ¡Qué corte! ¡Qué corte!